un saludo amados hermanos desde el santuario mariano de la virgen de cotoca en santa cruz de la sierra bolivia dios nos permite gozarnos en su palabra y hoy recordar a los abuelos de jesucristo san joaquín y santa ana papá y mamá de la santísima virgen maría así que las lecturas de hoy están tomadas del profeta jeremía capítulo 3 versículos 14 al 17 vuelvan hijos apóstata oráculo del señor que yo soy su dios los iré reuniendo a uno de cada ciudad a dos de cada tribu y los traeré a sion les daré pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia y experiencia los multiplicaré y crecerán en el país y aquellos días oráculo del señor ya no se hablará del arca de la alianza del señor no se recordará ni se mencionará nadie la echará de menos ni se volverá a construir otra en aquel tiempo llamarán a jerusalén trono del señor todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del señor que está en jerusalén y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado palabra de dios salmo 31 el señor nos guardará como un pastor a su rebaño el señor nos guardará como un pastor a su rebaño porque el señor redimió a jacob lo rescató y los rescató el señor nos guardará como un pastor a su rebaño y el señor nos guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Lectura Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Capítulo 13 Versículos 18 al 23 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ustedes puede oigan lo que significa la palabra, la parábola del sembrador Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón Esto significa lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría Pero no tiene raíces Es inconstante y cuanto viene y en cuanto viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumbe Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril Lo sembrado en tierra buena, significa el que escucha la palabra y la entiende Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bendito sea el Señor y bendita sea su santa palabra Bendito sea el Señor porque Él en su inmenso amor sigue uniendo, sigue transformando, sigue construyendo a su pueblo Miren lo que dice la primera lectura Que ya no hablen del arca de la alianza, ya no hablen de lo antiguo Porque llegará el momento en que le enviará al que va a reunir a todos Al que va a reunir a todos Él los traerá, Él los reunirá Volverá a construir aquello que era antiguo pero en una nación nueva Esto, esto es precioso porque ya nos adelanta el profeta Jeremías Nos adelanta lo que será la obra de Cristo en nuestra vida Ya nos va adelantando Imagínense, desde el tiempo del profetismo de Israel en el antiguo testamento Ya ellos estaban movidos a hablar de aquel que vendría Ya no el arca de la alianza antigua, ya no lo antiguo Ya no la primera alianza sino algo mucho más grande, algo mucho más perfecto Capaz de reunir a todos, no de que se dispersen como sucedió Pero para eso ellos necesitan creer Ellos necesitan creer ¿Por qué? Porque para eso nos va a dar pastores según su corazón Que apacienten con ciencia y con experiencia Esto es importante, no lo perdamos Les daré pastores según mi corazón Que apacienten con ciencia y con experiencia Ciencia, el conocimiento, experiencia Todo lo que viene del Espíritu de Dios O sea, no se puede separar No se puede separar la fe y la razón No se puede separar el conocimiento del amor Van muy unidos No los podemos separar Así que para que ya no cometamos errores en nuestra fe Necesitamos ambas La ciencia y la experiencia La fe y la razón Bendito sea el Señor Porque es la única manera De que nosotros podamos mantenernos firmes En esta lucha por la salvación Recuerde que estamos en una lucha por salvación Y a veces nos olvidamos de eso A veces nosotros no nos damos cuenta De que todo esto difícil Esto que tanto nos cuesta vivir en la fe No es por agradar a algunos Por quedar bien con otros Por quedar bien con un grupo de oración Por quedar bien con una parroquia Porque crean que eres bueno No se trata de eso Se trata por tu salvación O sea, lo difícil que vivimos En la vida de fe Y en todo lo que hacemos Es por nuestra salvación Todas las luchas que tenemos Por más duras que sean Es por nuestra salvación No por aparentar nada Ni por agradar a nadie Sino por la salvación Y eso no nos puede dar nadie Solo Jesucristo Eso tenemos que entenderlo Y experimentarlo todos los días Si solamente lo entiendo Y no lo experimento Va a ser un simple conocimiento Si lo experimento Y no lo entiendo Va a convertirse algo profundo En puro emoción Y las emociones pasan Son importantes las dos La ciencia y la experiencia No podemos separarla No podemos tener una Cuando nos conviene Y otra cuando no nos conviene No Ciencia y experiencia son importantes Por eso es que Ahí es donde el Señor Hace este hilo conductor Con el Evangelio Ciencia y experiencia Porque de eso se trata La parábola del sembrador Entender la palabra del Señor Entenderla Y dar fruto Entender y dar fruto Ciencia y experiencia Ciencia y experiencia Continuamente Nuestra vida de fe Tiene que ser reforzada Machacada por la ciencia El conocimiento Cada vez más profundo Del Señor Y por la experiencia Por ese encuentro Con el Señor diario Y nos encontramos Leyendo la palabra Nos encontramos Conociendo Toda nuestra fe Nuestra doctrina Pero también Experimentándolo En la oración En los retiros Que importante Que es esto Que importante Que es esto Hay gente Que dice No Ya con esto Está bien Con el conocimiento Voy a leer Voy a estudiar Incluso teología Voy a pasar Cursos Voy a escuchar Enseñanza Que hermoso Está bien Hasta ahí me quedo No No separe La ciencia De la experiencia Todo lo que aprendes Acerca del Señor Llévalo A vivir Al Señor La lectura La lectura De la Biblia Que no sea Llenarte de datos De información Y de memorizar Versículos Sino que sea Tallar al Señor En tu corazón Experimentarlo En cada versículo Experimentarlo En cada acto De tu vida Ciencia Y experiencia Y es ahí Donde la semilla Da fruto Y fruto en abundancia Es ahí Donde la semilla Da fruto Y frutos Que crecen Si tu Dejas de lado La experiencia De la ciencia Gran error Por eso es que Tenemos este retiro Precioso El 10 y el 11 De agosto Porque hemos olvidado Apartarnos De todo Apartarnos De nuestras Comodidades De nuestros sistemas De vida Romper con esos Sistemas de vida Para solamente Encontrarnos Con nuestro Señor Y tener este Tiempo Estos días Donde rompemos Con el mundo Rompemos Con todo lo que Hay a nuestro alrededor Rompemos Con las costumbres Para que nuestro Corazón Y nuestros oídos Tengan la costumbre De escuchar a Dios Y de encontrarse Vivamente Con el Señor Ciencia Y experiencia Así La tierra Es fértil Para dar frutos En abundancia Amén Quiero invitarte A que juntos Oremos en este día A que juntos Profundicemos La palabra Del Señor Las semillas Que el Señor Hoy durante todo Este día Ha ido Largando En tu corazón El Señor El Señor Desde que despertamos Va lanzando Semillas De amor En nuestro corazón Y esas semillas Buscan El terreno Fértil Para que nosotros Experimentemos A Dios En cada acto De nuestra vida En cada hora En cada segundo De nuestra vida Experimentemos A Dios Conozcamos Conozcamos A Dios Y esas semillas Sigue lanzando El Señor De muchas maneras El Señor Está lanzando Semillas De amor Diariamente En nuestras vidas Para que se hagan Carne En nosotros Y para que Su Espíritu Se comunique Con nuestro Espíritu Bendito Señor Cuanto anhelamos Esa comunicación Cuanto anhelamos Esa experiencia Viva De tu presencia Diaria De tu palabra Diaria Del conocimiento Tuyo Diario Señor Solo te conocíamos De oída Habíamos escuchado Acerca de ti Pero no te conocíamos En persona Y queremos Conocerte Experimentarte Vivirte Saborearte Señor Diariamente Y glorificar Al cielo Porque tú Eres El que llena Las ansiedades De nuestra vida El que sacia El hambre Y sed De nuestro corazón Solamente tú Porque hemos Descubierto Que tú Eres más De lo que nosotros Podemos creer Tú eres más De lo que nosotros Podemos pensar Tú eres más De lo que nosotros Podemos sentir Tú nos sobrepasas Y al sobrepasarnos Nuestro corazón Te anhela más Tiene más curiosidad Sigue Sobrepasándonos Señor Sigue Sobrepasándonos Señor En todo Para que tengamos Esa curiosidad Sana De ti Jesucristo Señor y Salvador Yo bendigo A cada persona Que recibe Este evangelio Diario Bendigo A cada persona Que recibe Esta oración Para que esta gracia Los lleve Al conocimiento Y al amor Profundo De Cristo Todos los días De su vida En todos los lugares Donde estén Por todos los lugares Donde vayan Esta experiencia Se multiplique Los bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Bendito sea el Señor Hermanos Y que hermoso Hemos sobrepasado Los 51.000 Suscriptores Y eso es Gracias A ustedes Que me ayudan A llegar A un hogar Nuevo Dios los bendiga Y le devuelva El ciento por uno De estas semillas De amor Que el Señor Me permite lanzar A través De este canal De YouTube Recuerden Mi canal de YouTube Es Padre Rafael Guzmán Gabriel Ahí puede suscribirse Seguirme Poner me gusta También el TikTok Es Padre Rafael Guzmán Gabriel El Facebook Es Fray Rafael Guzmán Gabriel Evangelización Y el Instagram También Para que por todos Los medios Usted sepa Que el Señor Ama su vida Y quiere sanarla Y liberarla Recordarle Que ya estamos Muy cerca Estamos muy cerca Mucha gente pregunta Padre Como es el viaje Ya estamos a un paso Yo estoy por recibir Ya mi documentación Para el viaje Así que Ya todos La mayoría Están yendo A las citas Para la embajada Estamos muy cerca De este hermoso Viaje a los santuarios Mariano Todavía usted puede participar Si es de otro país Que no sea de Bolivia Puede participar De estos viajes A los santuarios Mariano Este Del 14 al 28 de octubre Así que si todavía Vamos a tener Vamos a tener dos días Poderosos De la presencia Del Señor Y en noviembre Del 4 al 10 de noviembre En Costa Rica Este retiro Para formación De predicadores Y evangelizadores En el Espíritu Santo Dios los bendiga Y tengan un gran día Y tengan un gran día